... Venezuela es el próximo tema, bueno, aumenta la represión por supuesto y el régimen de Nicolás Maduro. Parece estar analizando el decretar, primero un toque de queda, pero después otra medida que hay que ver realmente qué es lo que va a pasar con todo esto, y es sacar al ejército, retirar a la Guardia Nacional y sacar al ejército a las calles. Vamos a analizar ese tema, tengo conmigo a Julio Rodríguez, es coronel retirado del ejército venezolano. ¿Qué tal Julio? Bienvenido aquí al programa. Y Sergio Comas, analista político que también va a participar de esta charla, de este análisis. Julio, comienzo con usted. A mí me parece una medida muy riesgosa para el gobierno. ¿Usted qué piensa? Mira, yo creo que el gobierno está en un punto de no retorno y ellos van a continuar hasta el final con las directivas que les dio Cuba. Maduro ha dicho que no confía plenamente en la alta dirigencia de los mandos militares del ejército. ¿Cómo va a hacer esa movida? Bueno, mira, yo no he oído esa declaración. La vi, la vi, recientemente la ha hecho. Sí, bueno, porque realmente, hasta donde yo sé y tengo información de primera mano, es que todo el alto mando y toda la cúpula militar, todos los generales, están totalmente con el gobierno. O sea, toda la cúpula militar está podrida. Son los generales que Chávez hizo. Fríamente calculados. Ayer, si me permiten los dos, ayer yo tuve la oportunidad aquí en el programa de entrevistar al general Vivas, como saben ustedes se han atrincharado en su hogar. Hablamos de diversos temas y yo le pregunté en un momento determinado sobre esto, sobre la inacción de los militares y eso fue lo que él me contestó. Si se permite que en cualquier país las Fuerzas Armadas sean penetradas ideológicamente, inmediatamente se fragmenta. Y al fragmentarla esa columna, que es uno de los soportes de la institucionalidad en un país, se derrumba. La fuerza, sobre lo que era antes la Fuerza Armada Nacional, se montó una estructura, se trepó una estructura que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y que su misión es al servicio del socialismo. ¿Qué pasa? Que sí, esa estructura es así, esa es la misión de ellos. Pero esa fragmentación implica que hay mucha tensión adentro. De hecho, yo ya tengo informaciones de que hay muchos militares detenidos que no están de acuerdo con esto, con esta masacre que está ocurriendo en las calles, con la manera como reprimen inclusive a los cubanos dentro de nuestro propio territorio. Estoy confirmando esas informaciones, pero por lo pronto, pues, yo no podría decir qué va a suceder en la FAM. Están ocurriendo un fenómeno que está en pleno desarrollo, pero creo que no existe una ecuación que permita calcular eso. Sergio, ¿qué se juega a Maduro con esto? Se lo juega, como dice Julio, todo, y estábamos hablando antes de venir acá, porque como Julio tiene un bagaje jurídico, trabajó en las reglamentaciones militares de alto nivel del país, y yo tengo un bagaje legal también. Hicimos un intercambio de perspectivas sobre el marco legal en que se mueven las Fuerzas Armadas, y realmente este es un punto de quiebre en el cual se va a acabar el mito, como Julio dice, de que las Fuerzas Armadas son profesionales y ya tiene un orden constitucional. La Fuerza Armada en 15 años ha sido devastada. Hay una depuración total, y ya en Táchira están actuando las fuerzas, las divisiones están trabajando, y Maduro, que ya está en un punto de no retorno, va a tener que seguir presionando. ¿Y quién es el artífice de todo esto, Cabello? No, yo creo que en general, Cabello puede estar trabajando por detrás, muy tranquilo, que es el tema que le gusta a él, que está en su salsa, que es la cosa militar, pero básicamente es una operación muy bien trabajada, porque si tú te fijas bien en la quema de la torre británica, ya Maduro, que como siempre es torpe, había hablado una hora antes, ya sabía una hora antes que se iba a quemar. Y su papel y adivino, ¿eh? Y Reuters, los periodistas tiraron fotos y se ven paramilitares con botas militares desbastando aquello casualmente. Una hora antes él dijo lo que iba a pasar. Pero además, los muchachos no hubieran podido llegar, Félix, a la torre británica, porque estaba franqueada por 19 tanquetas militares, está muy cerca del headcourt de la Guardia Nacional, y básicamente ahí había oficinas del gobierno. Es como una autoagresión para fundamentar un estado de sitio que ya se ve venir, y una entrada de unas fuerzas armadas que finalmente van a tener que alinearse públicamente al lado del gobierno. Sí, además yo pienso que Diosdado Cabello, junto con el G2 cubano, y con los asesores militares que están, cubanos que están dentro del Ministerio de la Defensa, básicamente el general Herminio Hernández, que está prácticamente, es el censor del general Padrino, que es el comandante estratégico operacional. O sea, es algo verdaderamente vergonzoso, que el máximo militar operacional de las Fuerzas Armadas venezolanas esté bajo la censura de un general cubano. Aparte de eso, el G2 cubano ha hecho un trabajo extraordinario, tratando de mantener controlados a los generales y a los oficiales superiores dentro del ejército, que inclusive no permiten que un oficial visite otra unidad y que se reúnan fuera del control del gobierno. O sea, que hay una cacería de brujas dentro de la Fuerza Armada, y todo el mundo anda cuidándose porque todo el mundo sabe que Diosdado Cabello es el que tiene el control de todos estos militares, que aparte de eso, algunos dicen sentirse hasta atormentados por la presión de Diosdado Cabello. Y la única alternativa que yo veo dentro de las Fuerzas Armadas, parece mentira, pero es de estos muchachos que se graduaron durante el chavismo y que tienen un pensamiento crítico y están manifestando de una manera casi abierta su inconformidad con las cosas que están pasando. Coronel, se ha criticado mucho la Guardia Nacional, la forma en la que ha actuado la Guardia Nacional, pero literalmente, por lo que usted me está diciendo, van a sacar al ejército para aplastar las manifestaciones. Mira, ya en Táchira sacaron la primera división de infantería, está en la calle. El batallón Recaute, un batallón de infantería, un batallón de guerra, que está armado con fusiles, los soldados están armados con fusiles nada más, están ubicados en sitios estratégicos negándole terreno a los estudiantes para su protesta. Esto es algo gravísimo porque si los estudiantes siguen protestando y siguen tratando de mantener sus posiciones, los militares los van a atacar y los van a destrozar como pasó. en el 89 durante el Caracazo, porque el ejército no está preparado para manejar manifestaciones ni protesta. Ahora que está hablando de los estudiantes, tengo un par de declaraciones, una de Maduro, otra de Elías Jagua. Maduro dice específicamente que los que están protestando no son estudiantes pacíficos. Tenemos 68 guardias nacionales heridos, la mitad de ellos heridos de bala. Quiere decir que el balance de fallecidos pudo haber llegado a una masacre. ¿Y quiénes les dispararon? Estudiantes pacíficos que protestaban contra el régimen dictatorial de Maduro. Eso es lo que dicen todos ustedes en el mundo. O los dueños de los medios que ustedes representan. O algunos de ustedes. Esto por cierto contrasta con unas declaraciones que vamos a ofrecerles a continuación. Hay un periodista colombiano que estaba en Venezuela haciendo su trabajo, estaba reportando para su país esas manifestaciones. Y fue detenido y él fue testigo específicamente de cómo se estaba maltratando, cómo se estaba torturando a estudiantes. Si conversamos más temprano con él en el día de hoy. Yo me encontraba en el Chacao, donde había una revuelta en las horas de la noche entre estudiantes y la Guardia Nacional. Quedé en medio de los dos fuegos, entre la Guardia Nacional y los estudiantes. Quedamos del lado de la Guardia Nacional en medio de la represión. Y cuando empezó todo esto, pues la Guardia Nacional arremetió contra nosotros. Nosotros nos identificamos como prensa internacional. Así lo repetimos varias veces. Y desafortunadamente esto no sirvió. Los miembros de la Guardia Nacional se fueron encima de nosotros. Nos quitaron los equipos de comunicación, las cámaras, identificaciones, maletas y demás. Nos pegaron. Digamos que nos intimidaron. Y fuimos obligados a meternos a una tanqueta bajo intimidación, amenazas y groserías todo el tiempo. Y obviamente desde luego golpes. Estuvimos detenidos hora y media en la tanqueta. Durante todo ese momento, pues fue un momento muy difícil porque nos llegaron a poner un explosivo debajo de donde estábamos sentados. Y todo el tiempo estuvimos intimidados por parte de la Guardia Nacional. Ahí tenían las declaraciones de ese periodista colombiano, Juan Pablo Vieri, que estaba pues nada, narrando qué fue lo que a él le ocurrió. Voy contigo ahora, Sergio. ¿Qué te parecen las declaraciones de John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos? Él dice, lo tengo aquí y lo voy a leer específicamente, puntualizó, dice, las Fuerzas Armadas venezolanas son leales a sí mismas y puntualizó, tienen relaciones tensas y diferencias y opinión con la jerarquía oficializa sobre cómo proceder en el futuro. ¿Te parece responsable esa opinión? A mí me parece que es lo que yo le llamo una medida activa de política exterior porque es una técnica que tiene Obama que le llama ahora leading from behind, donde tratan de catalizar que haya movimiento, pero no meterse ellos a bajo costo. Entonces, no entiendo por qué los americanos que tienen un asesmen, que tienen una evaluación crítica, porque tienen que tener inteligencia en el terreno para hacer una evaluación como esa y que debe ser cierta. Los mandos militares que puedan tener descontento, como dice Julio, no tienen el peso dentro para hacer lo que va a ocurrir ahora, que es verdaderamente oprimir al pueblo. Y si tú ves estas manifestaciones, esa que ocurrió que es en Chacao, ese es uno de los alcaldes que Maduro está tratando de desvalorizar para iniciar una racia contra los alcaldes que no apoyan al gobierno. Así que puede utilizar el ejército, puede sacar del contexto legal a alcaldes que no obedezcan al gobierno central y de alguna manera ya es la dictadura ya en caída, en un barranco como se dice, es la opresión ya continuada y es el modelo cubano, es toda una medida de inteligencia cubana. Sí, y es tan grave, Félix, que si tú revisas el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad, la lista larga que existe en el Estatuto de Roma de los crímenes de lesa humanidad, prácticamente casi todos han sido cometidos durante estas protestas por parte del gobierno venezolano. Entonces, ya... Claro que UNASUR no piensa eso, porque vimos las declaraciones de UNASUR y no tienen... ...los crímenes de lesa humanidad porque no hay duda, primero porque no prescriben y segundo porque no hay duda de que cumplen con todos los elementos del crimen para ser llevados a la Corte Penal Internacional en algún momento. Félix, tú que tocaste UNASUR quería ser puntual al respecto, porque esto solamente ocurrió hace unos días, eso fue el miércoles, donde hay 12 países que han creado una mesa, una comisión de ministros exteriores, donde se estaba hablando de un tema de violencia y inestabilidad, pero sin ponerle apellido, no se dice violencia del gobierno ni del estudiante. Sí, sí, correcto, correcto, no se dice de dónde viene. No se dice dónde viene para tener una comisión que ya está cuadrada, como se dice, para trabajar en Venezuela y tratar de estabilizar. Eso, más el ejército, más la presión de la falta de liquidez que es lo que está matando Venezuela, hace que los brasileros mismos, que son los grandes exportadores de carne y de maquinaria, tengan un mercado venezolano cautivo que necesitan abrir la puerta como dé lugar. Sergio, Julio, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa y al regreso. Radares militares recopilan más evidencias sobre el vuelo 370 que desapareció hace una semana. Todavía seguimos sin saber qué pasó. Gracias.